Un directo en su programa, y ahora Sonsoles, Antena 3, ha dejado sin habla a Sonsoles Sonega, cuando entrevistaba a Curro Romero, el célebre torero que estaba cumpliendo nada menos que 90 años. Con una reportera desde la casa de Torero, Sonsoles Sonega anunciaba el encuentro con, el gran Curro Romero, al que aprovecharía para saludar en directo. Todo un lujo, o no, depende para quién. Al parecer, fue tanta la presión que sintió al escuchar que, desde el plató, informaban que el directo sería parte de la historia de la televisión, que, Curro Romero, no ha logrado dejar la mejor impresión. Al parecer estaba tan nervioso que no podía ni hablar, y eso generó las dudas en Sonsoles Sonega en medio de la entrevista. Lo han celebrado en Sevilla, han estado comiendo Carmen Tello y... Fueron las palabras de la presentadora que se quedó en silencio unos segundos, mientras que sus colaboradores le ayudaron a completar el nombre de, Curro Romero, en medio de un momento de zozobra. Fue en ese punto en el que la periodista pegó un grito delante de todo el plató del programa diciendo, ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Para luego quedarse sin aire del momento que acababa de pasar, mientras que se justificó diciendo que, pensaba que estaba el directo. Luego de que se confirmó el buen estado de salud de, Curro Romero, Sonsoles Sonega insitió en su defensa al sostener, ¿Veis cómo tenía motivos para ponerme nerviosa? Porque Arantxa Pérez Ponce está con el gran Curro Romero y Carmen Tello en su casa el día de su cumpleaños. Esto es historia de este programa. ¡Adiós!